Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos rápido a cómo eliminar un mix de YouTube. Yo ya hice un vídeo sobre cómo eliminar listas de reproducción y en ese vídeo mucha gente me preguntó cómo se hace para eliminar un mix. Bueno, aquí les traigo la solución. Me voy a ir primero aquí para guardar un mix, una lista de reproducción, voy a hacer clic aquí para guardarla, ahí está, ahora me voy a la pestaña listas de reproducción, como pueden ver aquí está el mix, pero no hay ninguna opción para eliminarlo. Bueno, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, presten atención, pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba vídeos, ok, y si quieren aprender un montón de cosas sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos vídeos. Bueno, como les decía, entramos aquí al mix, y ahora simplemente desmarcamos esta opción, miren aquí, quitar de la biblioteca, hacemos clic ahí, se quitó de la biblioteca, listo, eso es todo, no olviden suscribirse, chau.